¿Qué es la primogénita de ambos? Soy de profesión educadora y comunicadora, y recientemente me acabo de hacer consteladora familiar, en la sede Valencia Norte, en la séptima generación de la Escuela de Constelaciones Familiares Sistémicas Cuánticas de Cossier, una escuela que cuenta con más de 25 sedes a nivel nacional e internacional, y que es amorosamente dirigida por nuestros maestros Milagros Ortega Vázquez y José Manuel Pérez Ortega. Yo creía que había ingresado a la escuela porque venía a adquirir una herramienta más, ya que yo me dedico a terapias alternativas de sanación y liberación. Resulta que me di cuenta que estaba en desorden y que por eso tenía inconvenientes con mis relaciones de pareja. A partir de que pude incluir al papá de mi hijo en mi propio sistema familiar, y que pude darme cuenta que yo también pertenecía a su sistema familiar, ya que lo hice padre de su segundo hijo, hoy puedo estar en orden. Te invito, como coach, a que te integres amorosamente a tu historia familiar. Cuando comienzas a tener una mirada de amor y a soltar el juicio, comienzas a darte cuenta que todo en la vida corresponde y pertenece, porque todos somos y todos pertenecidos. Y le decimos sí a la vida. Bienvenido, bienvenida a Ecosicle. Gracias.